Lo vi distinto, yo creo que el Presidente tiene muy poco o nada que defender. Lo comparé con el discurso del año pasado, yo tenía afirmaciones del año pasado, el año pasado él dijo que la inflación iba a ser menor, la inflación se duplicó. Dijo hoy que le está ganando la inflación. Evidentemente hay que avisarle que está mirando otro índice. Macri no habló del trabajo en la Argentina, del trabajo que está perdiendo, y no habló del salario en la Argentina, no habló. Las cosas más importantes que nos pasan, el salario, el trabajo, la desocupación, y cuando habló de la pobreza fue un poco agresivo, porque hay veces que mentir de esa manera es agresivo. Yo creo, además, que se vino a hacer un discurso de provocación. Cuando uno está perdiendo la batalla, grita más fuerte. ¿Faltó autocrítica al Presidente para usted? Sí, para hacer autocrítica hay que ser fuerte. Hay que estar ganando y ser fuerte y entonces uno puede hacer autocrítica. Si uno está perdiendo no hace autocrítica, grita más fuerte. Yo creo que hubo provocación. Y me parece que toda esa actitud tiene un solo nombre, que es despedida. ¿Desesperación y enojo dice usted? Victimizarse, victimizarse, hacer indignar, digamos, la mentira puede hacer indignar al otro. El otro lo que tiene que tener, si es un representante público, es la viveza de no caer en la bronca y en pararse y gritar o insultar. De todas maneras habrá habido 5 o 6 insultos que yo y los demás eran protestas. Además, todo el recinto parecía una especie de pequeña bombonera, que es muy cerrada y estaba lleno de empleados públicos calificados que gritaban todo el tiempo y cantaban gol cuando Macri decía cualquier pavada.